Desde que hice público mi correo electrónico, mis suscriptores me han hecho llegar muchos metrajes de índole paranormal como el que estás viendo donde Brian capturó con su cámara de vigilancia a una presencia corriendo muy rápido por una calle de Bellavista en el país de Costa Rica. Otro suscriptor llamado Adriano tomó esta foto, se ve a él junto a sus hermanos, pero en el fondo la figura oscura de un hombre es visible. Él me aseguró que esa presencia se parece mucho a su abuelo fallecido, quien siempre le agradaba vestir con un sombrero muy similar al que lleva puesto este espectro. Lastimosamente no puedo incluir a todos, este es un top y por ende solo los mejores metrajes están destinados a aparecer en este listado. Hay que tener en cuenta que este video es enteramente hecho por ustedes y sin más que aburrirlos, te pido que te prepares porque estás a punto de contemplar 6 suscriptores que me mandaron videos paranormales. Un seguidor llamado Jorge Clayton, natural de Brasil, me mandó el clip que estás visualizando ahora mismo. Se trata de un fragmento audiovisual de la captura de un supuesto fantasma. El metraje original corresponde a un youtuber de Brasil llamado Luan Méndez. El idioma original de este clip es obviamente en portugués y tal como lo asumen los administradores de esta cuenta de YouTube, realizan exploraciones urbanas y una de ellas se internan en una vieja casona abandonada y logran capturar un espectro. Cuando uno de los muchachos hace un paneo de la cámara, en el fondo se logra ver a una pequeña figura vestida de blanco a quien denominan como la niña de blanco. El chico parece que sí se da cuenta de la presencia y de inmediato va hacia la habitación donde se le vio a la niña, pero extrañamente no se ve a nadie más en ese cuarto. Jorge me cuenta que en Brasil tienen una famosa leyenda urbana sobre una supuesta niña fantasma a quien han bautizado como la niña de blanco, una infante quien en vida murió a causa de su propio padre. Desde entonces este espíritu infernal se le aparece al más incauto quien ose de violar su privacidad o a quien se atreva a introducir en lo que alguna vez fue su hogar. Pues ella no dudará en hacerte saber que está allí contigo al lado, pero como te lo anticipé, este clip pertenece a un youtuber. El link original te lo encontrarás en la descripción. Ángel Frías es un suscriptor quien no dudó en enviarme un metraje bastante extraño. Según él me cuenta que un día iba regresando a su casa pero que en su trayecto tenía que caminar por un parque para cortar camino. Se acordó que ese lugar era donde se citaba con su actual novia. La melancolía lo animó a que grabara un pequeño vídeo del jardín, pero lo tétrico nace cuando Ángel le envía el vídeo a su novia. Ella le dice quién es la señora que está en el fondo y en efecto sí se logra ver a una presencia sombría en una de las ventanas de una casa. Se ve pálida, muy blanca para ser normal. Lleva puesto como un vestido de época y se mantiene inerte ante la cámara mirando atentamente a Ángel. El joven me asegura que cuando pasaba por allí no había nadie más asomándose por ninguna de las residencias. Entonces, ¿quién es la mujer de negro que aparece en este clip? Tus hipótesis serán de mi total cuidado. Como ya me ha ocurrido, hay veces que mis suscriptores pueden ser también propios youtubers y esto mismo le ocurrió a Didier Mora. El joven, tras esta cuenta de YouTube, no elabora vídeos de temáticas terror. El más realiza algunos retos y vídeos rando con sus amigos. Subió a su canal este metraje donde lo raro del evento es lo que acontece en el fondo. Si te fijas bien, alguien se asomó por una de las ventanas, incluso mueve la cortina, lo que hace más evidente su presencia. Por la posición de la iluminación, si le aplicamos zoom, no se logra distinguir el rostro, más bien se mantiene oscuro y que por su tamaño no aparenta ser muy pequeño. Didier me cuenta que la casa que está detrás lleva años abandonada, nadie habita allí. Por consiguiente, ¿quién será el acosador que está detrás de Didier? Abajo te dejo el link de este vídeo en la cual estás libre de comentarle de manera respetuosa, tu posición sobre este evento. Santi Gómez, natural de Argentina, me solicitó que analizara un metraje de índole paranormal. Ocurrió en Santiago del Estéreo. En él podemos distinguir a un muchacho que va caminando por una calle desolada a altas horas de la noche. Tal vez el camarógrafo no tuvo una mejor idea que grabar la voz de una mujer gritando de manera ensordecedora. El valiente joven parece no saber de dónde se origina el grito, apunta a muchos lados y no da con el causante de tal tormentoso sonido. En estos casos es muy difícil saber si el ruido es propio del ambiente o si alguien de manera malintencionada acopló el grito de una mujer histérica en este clip. Así que solo le dejo a mi audiencia como jurado para calificar a este extraño metraje. Joana Aravena es una suscriptora natural de Chile. Ella me cuenta que el sábado 6 de julio de este año logró capturar algo muy inusual con su teléfono. Me cuenta que ocurrió de noche a eso de las 8.40 cuando su perro comenzó a ladrar sin razón alguna donde prontamente Joana decide ir al patio para averiguar qué está ocurriendo. Revisa el área pero aparentemente todo está en orden. Lo misterioso ocurre después cuando Joana decide ver lo que grabó con su smartphone. Ciertamente en diferentes segundos de ese vídeo se logra ver una especie de mancha blanquecina que pasa rápidamente y que luego se pierde fuera del campo visual de la cámara. Joana me describe que en ese momento que grabó este clip no vio nada parecido o semejante a esa nube blanquecina. Cuando vi el clip pensé que se trataba de un fallo en el lente pero creo que no. También se me vino a la mente que podría tratarse de una tela de araña que el viento lo hace volar por delante de la cámara pero si fuese así no tendría que aparecer tan abismalmente rápido. Incluso se le ve ingresar por diferentes lados burlando la corriente del aire. ¿Qué es esa cosa blanca? ¿Será en verdad un fantasma? ¿No tiene forma humana? ¿Está morfo y es la primera vez que veo algo similar y de la cual no sabría explicar de qué origen se trata? Si en tal caso has capturado con tu cámara algo similar a esto ayudaría mucho si tú también brindaras un poco de información para aclarar este posible caso sobrenatural. Jorge Clayton regresó con otro insólito caso mismo que estás viendo ahora mismo y que muestra un posible fallo en la realidad captado por una cámara de seguridad a inicios de este año en alguna parte poco transitada de Brasil y en él se ve a un auto que hace su normal recorrido por una calle pero justo en un determinado segundo una chica aparece de la nada por detrás del automóvil. El clip es más que misterioso de lo que se cree cualquiera diría que se lanzó por la parte trasera del carro pero como se puede apreciar la puerta trasera se mantiene cerrada. No dudé en afirmar que la chica se mantenía agarrada del parachoque trasero pero algo hizo que dudara esta teoría ya que como apreciamos en el vídeo el auto pareciera pertenecer a algún modelo de la marca volkswagen si comparamos modelos similares el parachoques trasero es sumamente pequeño no hay de dónde sostenerse el sitio es extremadamente angosto entonces cómo es posible que la chica se haya colgado de la parte posterior de este vehículo sin caerse cuadras atrás pero también entró en la toma una moto con dos ocupantes que venían detrás mismos que parecieran no darse cuenta de lo que está aconteciendo. Es por ello que no estoy del todo seguro si las imágenes muestran un verdadero fallo en la realidad pero si eres capaz de dar con el verdadero modelo del auto o si sabes explicar cómo es que la chica aparece en ese lapso del tiempo no dudes en comentarme tu teoría al respecto. Créditos especiales para Joana Aravena Campos, Cristal Jacqueline García Bravo, Brian González, Paul Adriano, Jorge Clayton Gracas, Santi Gómez, Didier Mora y para Ángel Frías quienes hicieron posible concluir este top. Amigas y amigos si tienen posesión de alguna prueba audiovisual sobre lo paranormal o algún aporte que quieras hacer puedes enviármelo vía gmail yo estaré encantado de contestarte. También me puedes encontrar en las redes sociales todos los enlaces están en la descripción del video y si mi trabajo te ha sido de agrado estaría complacido si lo compartieras con tus compañeros. Eso ha sido todo y muy pronto nos volveremos a ver que pasen muy buenas noches.